Venga a cantar Yo te muestro lo que es amar Tengo todo lo que quiero Tengo la mujer que amo Soy hermoso y sincero Cuando yo la quiero la llamo Pero me de tiempo pasar Y la mujer que amo no me quiere amar Venga a cantar Venga a bailar Venga mi rica Que yo yo te muestro lo que es amar Venga a cantar Venga a bailar Venga mi rica Que yo yo te muestro lo que es amar Venga a cantar Venga a bailar Venga mi rica Que yo yo te muestro lo que es amar Venga a cantar Venga a bailar Venga mi rica Que yo yo te muestro lo que es amar Tengo todo lo que quiero Tengo la mujer que amo Soy hermoso y sincero Cuando yo la quiero la llamo Pero me de tiempo pasar Y la mujer que amo no me quiere amar Baila mi amor Que yo yo te muestro lo que es amar Baila mi amor Venga a bailar Baila mi amor Venga a bailar Baila mi amor Venga a bailar Baila mi amor Que yo yo te muestro lo que es amar Baila mi amor Venga a bailar Baila mi amor Venga a bailar Baila mi amor Venga a bailar Baila mi amor Que yo yo te muestro lo que es amar